Una nueva historia, un nuevo capítulo, capítulo 2, después de tanto esperar al fin vemos que es lo que está detrás de este agujero negro, en la cinemática de esta nueva historia podemos ver a un nuevo escuadrón, una nueva isla, pero que paso con la anterior isla, que paso con el grupo de los 7, que pasara en esta nueva isla, en que universo nos encontramos, En este video te daré la respuesta acerca de todo esto ¡Hey! ¿Qué onda carnis? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un nuevo video de Fortnite, si te gusta el video me ayudarías mucho si te suscribes, ya que muchos no están suscritos y me gustaría que apoyaran este contenido en el canal, que actives la campanita de notificación y dejes un buen like para que no te pierdas videos de este tipo y seas de los primeros en llegar Dicho esto, comencemos En el trailer que se nos muestra del agujero negro podemos ver como este agujero nos está llevando a otra dimensión, atravesamos varias constelaciones y galaxias para poder llegar a este nuevo mundo, vemos como este nuevo personaje pisa un charco de agua en el cual se ve reflejado el lugar de donde vinimos Luego vemos a este nuevo escuadrón, el cual llegó por medio de un avión, el avión se encuentra en esta zona del mapa, este nuevo mundo en el cual se encuentran es más colorido, tiene nuevas ciudades las cuales ellos necesitan explorar, ya que en este mundo se esconden grandes secretos Lo más relevante de esta nueva isla es la planta nuclear, la cual está contaminando gran parte del agua, hay un mensaje que se estaba transmitiendo antes de entrar a esta dimensión Un integrante del grupo de los 7 nos dijo lo siguiente Es sorprendente la ingente cantidad de materia que hay alrededor del puente, se necesitan estudios y análisis extensivos, ya hemos dimensionado e introducido a nuestro mejor confidencial de 4 equipo, se espera resistencia y otros agentes infiltrados Nos hemos mantenido en las sombras, pero ahora puede que la tensión se dirija hacia cero, un nuevo mundo nos aguarda Todo este mensaje nos deja más dudas que respuestas, al parecer este escuadrón es llamado Confidencial D4 Será el encargado de acabar con toda la maldad que se encuentra en esta nueva isla Ellos están como infiltrados analizando a detalle todo lo que está pasando y como primer objetivo tienen que investigar la planta nuclear, ya que esta está contaminando el agua debajo del puente Los científicos que se encuentran en esta planta nuclear están llevando a cabo grandes experimentos con los residuos del cubo Kevin Esta planta nuclear llamada Kevolution Energy está dividida por 5 estaciones En la estación número 2 podemos ver una alberca llena de residuos del cubo Kevin En la parte de arriba se encuentra esta máquina, posiblemente aquí metan algunos objetos para proporcionarles la energía del cubo Recordemos que el cubo Kevin tenía una gran energía cuando recién llegó al mundo de Fortnite Te aumentaba tus escudos, si le disparabas te aventaba rayos y si te acercabas demasiado te arrojaba muy lejos Las estaciones número 3, 4 y 5 están conectadas entre sí, al parecer están alimentando las plantas nucleares Estas dos plantas nucleares por el momento tienen la propiedad de hacerte volar Esta propiedad la tenía el cubo Kevin en la temporada 6, al estar flotando con la isla También podemos ver que la energía del cubo está ayudando a suministrar cargas de electricidad a estas antenas Estas a su vez le pasan energía a estas torres Siguiendo el recorrido de estas torres, toda esta energía está llegando a Ciudad Comercio Algo muy interesante en todo esto es que uno de los científicos de esta planta nuclear vive en esta casa Y esto se puede saber gracias a que como pueden apreciar en esta pared morada se puede ver la figura del cubo También hay un nuevo signo que está en las dos plantas nucleares Este signo es un hexágono y adentro de él se encuentra el cubo En el mensaje que nos compartió uno de los 7 nos comentó que había más agentes infiltrados Quizás estos personajes sean los que salieron al final del trailer en el autobús Podemos ver agentes nuevos y los agentes viejos también hablaron del punto cero En este nuevo mundo igual existe un punto cero pero de otra dimensión Si observamos el mapa es muy similar al anterior Ya que en la parte del centro hay una pequeña isla en forma de círculo Posiblemente el punto cero se encuentre debajo de esta isla O veamos un evento en esta ubicación ¿Qué fue lo que pasó con la anterior isla? ¿A dónde se fue? El agujero negro fue creado por el impacto del meteorito con el punto cero Este como bien saben nos llevó a otra dimensión Que es el mundo en el que nos encontramos actualmente La otra isla de donde proveníamos aún sigue existiendo Ya que en ningún momento vimos la destrucción de la isla De alguna manera la isla anterior se quedó en un bucle adentro del espacio Todos los eventos que pasaron serán recordados por siempre Desde la temporada 1 hasta la temporada 10 Para confirmar que este mundo es de otra dimensión Y alterno a la isla anterior hay varias referencias que podemos ver Como la planta nuclear que le pertenece al cubo Kevin Los dos bunkers que se han encontrado Las cabezas de los restaurantes de hamburguesa y pizza Y el transformer que se encuentra en el fondo del mar El grupo de los siete está al pendiente de nosotros Ellos nos están observando desde muy lejos En el evento final donde impactó el meteorito sobre el punto cero Solo se observan seis misiles Esto quiere decir que el séptimo misil O sea el séptimo integrante Posiblemente se encuentre en esta nueva isla llamada Apolo Solo que por el momento no lo vamos a poder ver Ya que está como espía encubierto Checando que está pasando en este nuevo mundo ¿Qué es lo que nos espera en esta nueva isla? ¿Qué sucederá en las próximas semanas? Aún no lo sabemos Todo nuestro apoyo está con el escuadrón confidencial D4 Confiamos en ustedes Son nuestra última esperanza para salvar esta nueva isla Cambio y fuera Me gustaría que participaran ustedes en este video Dejen sus teorías en los comentarios Las estaré leyendo todas Y a la mejor teoría le daré corazón Y la sacaré en algún próximo video De igual manera me ayudarían mucho suscribiéndose Y activando la campanita de notificación Para seguir apoyando esta serie de filtraciones y teorías en el canal No olviden dejar su like Nos vemos en un próximo video Cuídense Chau Chau